Y así es como queda nuestro platillo, chuletas ensalzadas de sierra, muy rico. Buenas tardes amigos, hoy voy a preparar unas chuletas de sierra, miren, esta es la sierra. Este pescado es una sierra, no tiene escama. Ahora, voy a hacer chuletas, tiramos la colita porque esta no sirve. Vamos a hacer las chuletas, ya la cabeza tampoco tiene función aquí, no sirve tampoco, no nos sirve para las chuletas. Ya llegó una invasora. Vamos a retirar, es una pequeña tripita que tiene aquí, es como la hueva. Para no romper la pancita, se sacan así. Se pueden abrir por la panza pero ya no salen las chuletas completas. Entonces es mejor hacer la chuletita y luego sacar la tripita. Ya tenemos chuleteadas aquí las sierra, miren. Están las chuletas aquí, las vamos a preparar ahora. Les voy a echar un poquito de sal para que las agarre aquí la sal en la carne. La vamos a pasar por una harinita con pimienta y sal de ajo. Vamos a prepararla. Vamos a prepararla. Luego de aquí la vamos a freír. Vamos a hacer las chuletas fritas con salsa. Ya una vez, la chuletita se pasa por harina con sal de ajo y pimienta. Vamos a hacer todas así. Aquí la harina es muy importante para que no se desbarate la pieza. Ya frita ahí, ya no se desbarata, queda maciza la pieza y queda la chuleta ya para hacerla en salsa. Bueno amigos, ya quedó todo, miren. Bien empanizadita la chuleta. Vamos a echarla. Tiene que estar bien calientito, miren. Como hace burbujita, miren. Rápido suponerlo. Miren, así tiene que quedar lo caliente del disco, del aceite. Bueno amigos, miren, ya vamos a sacarnos esto, miren. ¿Se rí mal de mi foco? Mira. Así quedan las chuletitas ya fritas. Y aquí ahorita vamos a preparar una salta para ahogarlas en salsa. Ya mi sobrina está picando la salsa, la verdura para la salsa. Bueno, ya lo vamos a sacar esto. Vamos a echarle más al disco porque ahora se nos está poniendo un poquito más rápido la lumbre. Amigos, quiero mandarle un saludo a Mariscos Dillo de Ensenada. Muy buen amigo, dice mi hermano, me platica de él, que es muy buena persona. Pues ahí están sus saludos, dígale que sí le llegaron los saludos. Yo cumplo, muchos saludos. Y muchas gracias por portarse tan bien con mi hermano. Bueno, ya tenemos todas las chuletas fritas. Vamos a guisar la verdura con poquito aceite nada más. Nada más para que no se nos queme la verdura. Es cebolla, tomate, chile y cilantro. Tiene que quedar bien como puré todo. Vamos a usar una latita de salsa para que dé el color a la comida. Le pusimos chile poblano, tomate, cilantro y cebolla y chile güerito para hacer la salsita y la latita de salsa. Bueno, usamos la salsita del pato. Es un poquito más picosa. Esto puede, los personas que no coman picante le pueden poner puré de tomate. Pero yo, a mí me gusta el picante y le echo salsita del pato. Aquí ya se está haciendo como una mezcla. Aquí es donde vamos a echar la chuleta. Le voy a poner poquita, le voy a agregar agua purificada. Y se hierva así porque tiene que salir espesito. Vamos a agregar poquita sal. Esta es sal de grano. Yo la uso mucho esta. Para mí es mejor la sal de grano. Bueno amigos, así tiene que quedar la textura del juguito. Bueno, así, espesito. Ya vamos a echar las chuletas. Las vamos a echar. Para que vayan ahogándose en la salsa. Ya una vez ahogadas, ya quedan una, como albóndiga pero con espinitas. Vamos a mezclar con cuidado para no romper las chuletitas. Porque ya cayendo al jugo, ya se hacen un poquito más remojaditas. Y se nos pueden quebrar. Así, tiene que ir quedando. El cilantro se lo vamos a poner a lo último. Para que quede fresquecito el cilantro y con el sabor rico. Vamos a agregar poquita agua. Y aquí queda nuestro platillo. Chuletas de sierra ensalzada. Ya quedó listo. Ahora sí, nuestras chuletas ensalzadas. Ahora sí, que vengan todos los comesales. Háblenle a tus hermanos. Que vengan a comer, a probar mi platillo. Y así es como queda nuestro platillo. Chuletas ensalzadas. De sierra. Muy rico. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Pero necesito la... No quiero meterle la mano. Bueno, vamos a ver cómo nos quedaron de... De sal. Y de sabor. Esta tiene una espinita, pero es una espinita muy... Muy delgadita. Parece cartílago. No, no afecta. Muy rico nos quedó. Y lo más rico y sabroso es del mar al paladar. Eso. Nos vemos en el próximo. Quiero mandar un saludo para Chayito Ochoa. Y a todas las personas que nos siguen. Quisiera tener el nombre de todas. Para poderlos decir de uno por uno. Pero son muchos. Chayito Ochoa y... Choyero Cierreño. Choyero Cierreño. La GN. Saludos. A todos. Quisiera, como les digo, de uno por uno. Pero pues son muchos. Síganme para más recetas.